Muy buenas gente, que tal estáis? Estamos hoy en un nuevo video tutorial, vale? Hoy os voy a enseñar la forma más sencilla para dividir un aro en dos ¿Cómo se llama este truco? El bird split Y que os traigo para empezar este video, este pedazo de pod, vale? Que me han enviado la gente de Vaporeso, el zumix, de zumitos Y la gente de Vaporeso me ha enviado este pod, vale? Que estoy usando con las sales de Nasty, que están tremendas Como veréis, yo ya he probado la inmensa mayoría de ellas, están brutales, vale? Por ejemplo, por aquí veis una de mango, la amarilla esta, esta morada es de uva Hay otra de frambuesa, de fresa, son brutales, vale? Me están encantando Son brutales, o sea, son brutales, me están encantando, me están flipando Pero bueno, mis favoritas de fresa, de frambuesa, de uva, el de menta también me encanta, que flipas Así que pues muchas gracias a la gente de Nasty por haber confiado en este video Y pues eso, os traigo al zumix, que me ha enviado la gente de Vaporeso Está en varios colores, lo he visto en rojo, en negro, en silver, o sea, en plateado Y este que es como de rainbow, sabes? De como de arcoiris, que está bastante fresh, está bonito Y pues simplemente funciona, te envían dos cacharritos como este, dos cápsulas Que esto lo quitas, si puedo quitarlo, claro, así, lo quitas Y lo metes a presión Ahí está Le pones el capuchón, hasta que haga el clac Lo enciendes con tres golpecitos Genial, la función de pod la cumple Comparable el sabor a cualquiera tipo MyPod, por ejemplo Pero por ejemplo, el golpe de garganta se queda un poco corto comparado con el Orion O sea, el Orion, bueno, el Orion es el Orion Pero bueno, aquí tenemos al zumix Está bastante bien, asequible Jugosón Like Y pues nada chicos, este tutorial lo voy a hacer con el likeis Que por cierto, ya se dio el ganador El ganador, pues ya estará viendo este vídeo Y pues nada, tuviste suerte, champion Espero que lo disfrutes Y mucha suerte al resto para los próximos sorteos Muchas gracias por haber participado en este y en los anteriores Y pues nada, comencemos con el tutorial El tutorial lo voy a hacer, pues eso, como he dicho antes, con el likeis legend Pero esta vez he cambiado el atomizador respecto al último vídeo Este es el Cali que llevo teniendo desde hace meses ya O sea, me flipa Y hoy traemos el líquido de iVax ¿Vale? El Bubble Bax El mítico chupete, bueno, chupachús Por así decirlo Que te raye el chicle dentro de fresa Así que, en resumen, está increíble Así que, pues vamos a comenzar con el tutorial El tutorial del Vert Split Vertical Split, como lo queréis llamar Primer paso es simplemente, como siempre Como casi siempre, hacer un aro ¿Vale? Consistente, normal Que esté bien densito y bien firme No que tenga ondulaciones raras ni nada ¿Vale? Tienes que hacer un aro Y en cuanto lo haces y se agranda un poco Con las manos aquí, de haberlo agrandado Haces así En horizontal ¿Vale? Haces Y vuelves a meter las manos Es como un dibujo De hacer Uy Así, ¿vale? Praticarlo Lo voy a hacer lo más lento que pueda Para que lo veáis Para que veáis el ejemplo claro Y ya veréis que es súper fácil No tenéis que hacer así Y luego meter las manos súper chungo ni nada Es así Para abajo Y luego Pa Tenéis el aro aquí Imaginaros que este es el círculo del aro ¿Vale? Pues la mano Tiene que pasar Imaginaros, ¿vale? Esto es el aro La mano tiene que pasar más o menos a esta distancia Y hacer Para que se ensanche Y luego Pa Hacia adentro Para ayudar a dividir ese aro ¿Vale? Entonces Recapitulemos Simplemente hay que hacer el aro grande Meter las manos Mientras aspiras ¿Vale? A la vez Pa Y a la hora de dejar de aspirar Que es Esa fracción de segundo Pa Metes las manos, ¿vale? Siempre esa relación de rapidez Conforme La velocidad del aro Lo tenéis que tener clarísimo en vuestra mente Cuanto más rápido el aro Más rápido tienes que hacer la ejecución del truco Y cuanto más lento Tiene que ser el truco Más Calmadito, ¿vale? Así que Espero que os haya gustado, chicos Ya sabéis Podéis seguirme En Twitch En Instagram Estamos ahí Súper activos Súper activos Tengo pensado Hacer un Un sorteo Para los que me sigan en Twitch Y mucho más adelante Y os animáis ahí A las suscripciones y demás Pues haré sorteos mucho más tochos Para la gente que esté suscrita En Twitch Y pues nada Si algún día probáis las sales de Nasty De dejármelo por MD de Instagram O por cualquier lado Que os voy a leer de todos modos Si probáis el Bubble Bugs También Decídmelo, ¿vale? Y decírselo Hay bugs muy importante Me gustaría que me lo dijeseis por los comentarios O simplemente por Instagram, ¿vale? Que ahí también Suele estar todo el día y tal Pendiente Así que Muchas gracias por haber visto este vídeo Muchas gracias por Haber pasado por mi canal Si no estás suscrito Te puedes suscribir Totalmente gratis En Twitch también Me puedes seguir Totalmente gratis Y pues nada, chicos ¿Y ahora qué se decía? ¿Cómo me despido? No, tío Eso ya está muy usado Es que ya me raya, tío Para el consumo normal ¿Tú crees? No, no No lo cambio Lo dejo así tal cual Bueno Pues se acabó ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.